hola muy buenas tardes hoy me encuentro aquí en el río blanco voy a grabar este vídeo ya que ya tiene varios días que no subo un vídeo y luego a compartir estas imágenes de aquí de los puentecitos el río mi camino rumbo a la comida ya es hora de ir a hacer lonche de comer pues hacer no porque ya lo hace mi mami voy a a comer acá el pueblo les hice compartir esto de aquí donde se juntan los ríos los dos charcos pues los dos arroyos del agua es el mismo río pero se divide aquí están los dos puentecitos hasta allá donde se mira miren el cerro este ya está el agua caliente allá con don toño atrás está la famosa ciénaga este aquí va al río y allá está la barranca aquí de don cirilo y bueno vamos caminando acá hacia el pueblo les voy a mostrar un poco mi trayecto hacia esta capa este ranchito aquí es de don miliano barrera tiene todos sus arbolitos plátanos en un tiempo más atrás según dice él que aquí tenía un platanar que estaba muy bonito pero ahora se le secaron pues cuestiones que a lo mejor y el agua no les alcanza completamente a subir arriba es necesario que suba su agua para que nuevamente tenga su platanar bonito y aquí voy rumbo al lo que es acá la barranca a donde llegan los carros que vienen al baniario acá con don toño el agua termal este es su terrenito don miliano hasta allá donde se mira verde tiene su huertita de tomate hoy el cielo miren está completamente azul ni una nube y el clima pues está no tan caliente soportable pues a comparación de otros días que está bastante caliente cuando pues en este tiempo el clima debe de estar fresco pero los tiempos cambian y ahora es totalmente diferente todo va cambiando el clima todo cambia incluso la gente las personas animales todo tiene un cambio constante en su vida allá está la famosa barranca miren no sé exactamente a dónde pero atrás está la laguna parece allá está el mastranto hacia atrás la laguna estaría por allá donde se miran las nubecitas si no estoy en lo correcto las personas que viven por aquí o conocen díganme si si allá está la laguna o no y bueno voy para acá rumbo a lo que les digo a mi casa a echar tacos ya es hora son las una y media de la tarde yo tengo acostumbrado a venir a comer a estas horas ya que pues a veces por no decir que diario me agarra la tarde por cuestión de que a mí me gusta mucho platicar pues encuentro gente me pongo a platicar me hago aproximadamente a veces hasta una hora para llegar cuando en realidad es 10-15 minutos para llegar acá a donde trabajo pero como les digo me pongo a platicar con la gente que encuentro y se va el tiempo hoy viene caminando para acá hoy no traje mi yegua la traviesa ya que lo he estado avanzando al cantador poniéndole ya su lacito porque prácticamente a su mamá la traviesa pues ya la está dejando como radiografía flaca flaca y antes de que se ponga todavía mucho más mejor ya le puse el lazo ya lo estoy amarrando y